Si, lo se, el cambio de escenografía no es lo mio, pero bueno y casi quiero ya llamar a esta sección yo lo compro para que tu no lo compres y bueno, pues compre esta cosa que se llama Mega Joy 2 10 pesos esto lo que hace es que trae ahí juegos son 60 y tantos juegos, si mal no recuerdo y esta dentro de esta carcasa de un control de Nintendo 64, voy a decir la palanquita y bueno, la verdad es que se siente bastante bien casi como el control normal de Nintendo hasta el plástico se siente muy parecido la cosa con este asunto es que pues no jaló tan bien como hubiéramos querido pues valió 10 pesos ahí lo enciendes en on y off y esta muy cochino debí limpiarlo creo antes de hacer este mendigo video debería tener un eliminador ahí para la entrada esta pero la verdad es que no venía con él pues casi me lo hallé por ahí tirado la entrada de audio y video ay no, ya me dio pena hasta hacer este video nada más que asqueroso está pero fin bueno, la cosa con este es que también puede ser de algún modo portátil y puedes ponerle aquí desgraciadamente 4 pilas AA acoplarlas, esto ya ni siquiera lo armo porque y ahí se mete, se mete atrás como si fueran los cartuchos de memoria del Nintendo lo metes, lo cierras muy forzadamente eso sí les digo y lo metes detrás y ya tienes una consola portátil de algún modo pero necesitas un monitor por eso necesitas la entrada audio y video esto es monaural y lo hice jalar pero batallé mucho y ya después no quiso estos, los botones de acción son estos dos nada más únicamente son, emula juegos de Nintendo del Nintendo más viejito del del Super del Super, perdón del Nintendo el Nintendo más antiguo NES entonces son juegos muy viejitos pero ahí viene la memoria aquí es Select y aquí es Star si mal no recuerdo aquí la apagas para buscar otra vez el juego que quieres Select ay no recuerdo creo que te enviaba a la pantalla del menú lo que pasa es que también ya batallé mucho para hacerlo ojalá si no les pondré alguna imagen pero créanme que es eso es nada más un un Power Station pero portátil básicamente ya trae los juegos grabadillos y esto es nada más para darle poder si no tienes el eliminador del asunto este en fin si los conocen si lo conocen por ahí pues también esto va a ser más chino que nada aunque no lo etiqueta de ningún tipo y este pues no no es muy recomendable y va a ser bastante como se diría eh van a batallar mucho para meter las pilas y seguramente no le funcione por mucho tiempo y sus niños por ahí lo van a traer rodando pues se los presento y nos vemos en el próximo video espero haberme oído como Dios manda gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.